Este juguete lo tenían escondido en la rejilla de instalaciones en el techo y es un producto que se encuentra en liquidación. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Como bien saben en el canal hay una sección que se llama donde esconden las liquidaciones los empleados y después de muchos meses les traigo un nuevo video con más lugares en donde esconden estas liquidaciones. Así que quédense en este video para ver esta sección que tanto les gusta. Siempre reviso las vitrinas porque como bien saben es muy buen lugar para encontrar liquidaciones. Por ejemplo aquí tienen a este Lando etiquetado en su primera liquidación pero ya debería de encontrarse en su último proceso de rebaja e inclusive en su cuarta liquidación porque como se dieron cuenta este año los juguetes tuvieron 4 procesos de rebaja. Por aquí estos Marvel Legends de los Eternos que de igual forma se encuentran etiquetados en su primera liquidación. Este de aquí arriba ya se encuentra etiquetado en su última liquidación con un precio de 210 pesos pero ya debería de estar en su cuarto proceso de rebaja con un precio de 90 pesos 0.1. También esta figura de Thor y las figuras retro ya deberían de estar en su última liquidación o en su cuarto proceso de rebaja. Por aquí abajo tenemos a Loki que en la página en línea bajó hasta 60 pesos 0.1. En la parte de atrás también se alcanzan a ver unas figuras de Star Wars en 220 pesos 0.2 marcadas con su segunda liquidación. Aquí en la parte de arriba tenemos estas figuras de Lego en 549 pesos en su segunda liquidación. Y por aquí este set de Mario en 989 en su segunda liquidación también aunque de igual forma ya deberían de estar en su última liquidación en la mayoría de sucursales. Aquí en la parte de abajo esta figura de Master of the Universe Revelation que en Bodega Aurara ya las compramos con un precio de 13 pesos 0.1 en su última liquidación. Pero la cereza del pastel son estas figuras de Transformers que están escondidas aquí al fondo. Son unas figuras de Cheetah de Transformers de la serie Beast Wars con un precio de 371 pesos en su última liquidación. Aunque en la juguetería JLR las conseguimos por un precio más económico las conseguimos en 280 pesos pero ya deberían de estar también en su cuarto proceso de liquidación con un precio de 180 pesos aproximadamente. Y por aquí estas figuras retro de Star Wars que también ya deberían de estar en su última liquidación o en su cuarto proceso de rebaja en la página de internet bajaron a un precio de 75 pesos 0.1. También podemos encontrarnos con que algunas figuras no tienen sus etiquetas de precio porque los empleados no las colocan o se las arrancan para que ustedes no sepan que se encuentran en liquidación. Por ejemplo estas figuras de Grogu o de Baby Yoda que no tienen su etiqueta de precio pero que se encuentran en liquidación. Y voy a sacar el código de barras de esta figura de Star Wars, de estas figuras de Marvel Legends y de esa figura de Maestros del Universo Revelation para saber si se encuentran en su cuarto proceso de rebaja. Como bien saben haciendo uso de la aplicación que ya les enseñé a utilizar aquí en este canal. Buscando un poco detrás de los juguetes o al fondo de los anaqueles pueden encontrar también productos en liquidación como esta muñeca nananá que se encuentra etiquetada con un precio de segunda liquidación. Pero en el verificador ya marca su precio de tercera liquidación que es de 347 pesos 0.1. Un precio un poco elevado para hacer su tercera liquidación pero recuerden que este año los juguetes tuvieron cuatro procesos de rebaja así que puede seguir bajando. Por aquí estas figuras interactivas que ya hemos visto en videos anteriores e inclusive en Bodega Obrera ya las conseguimos en su última liquidación con un precio de 95 pesos aproximadamente. Pero en algunas sucursales aún no bajan de precio y se me hace un poco extraño seguir encontrando estas figuras en algunas sucursales. Así que las voy a llevar al verificador para saber si ya bajaron a su último proceso de rebaja o aún continúan en su segunda liquidación. Y en esta sucursal aún continúan en su segundo proceso de liquidación con un precio de 255 pesos 0.2. Pero vamos a probar con otra figura porque dependiendo del personaje pudieran estar en liquidación o más económicos. Aunque en este caso se encuentra con el mismo precio de segunda liquidación de 255 pesos. Tienen muy pocos personajes a diferencia de los que conseguimos en la sucursal pasada, casi todas las figuras son de Síndrome o de Mister Increíble. Y las pocas figuras que hay de Mike Wazowski están un poco escondidas detrás de estos personajes y son muy pocas unidades, aproximadamente unas 4 o 5 piezas. Y de Toy Story si no hay ningún personaje, en su mayoría los tienen escondidos en Bodega pero muchos otros se los llevaron los clientes apenas en su segundo proceso de liquidación. Y por aquí un poco escondido, fuera de su lugar, está este pequeño juguete de Megablocks que tiene un precio de 24 pesos 0.1 en su último proceso de liquidación. Tiene semanas e inclusive meses que estos juguetes bajaron a su última liquidación, así que probablemente la persona que lo guardó ahí se olvidó de ella y fue por eso que pudimos encontrarla. Los carritos de los empleados también son muy buen lugar para esconder los artículos que se encuentran en liquidación, como este set de pesas que pueden ver aquí que bajó a tan solo 96 pesos 0.1 en su último proceso de rebaja. Muchas veces los clientes se arrepienten de llevarse algunos artículos y los dejan en cualquier lugar. En esta ocasión me encontré este Ecto 1 de Kenner que probablemente algún cliente se arrepintió de llevárselo. Quizá en esta sucursal aún no baja de precio y fue por eso que lo dejaron, ya que hace semanas que bajaron a 258 pesos 0.2 en su segunda liquidación con un precio original de entre 1000 a 1500 pesos. Las lavadoras también son un muy buen lugar para buscar liquidaciones, yo en ocasiones suelo buscar dentro de las lavadoras más en estas que tienen la tapa de cristal para no tener que estarlas abriendo. Y en ocasiones sí he encontrado buenas liquidaciones dentro de ellas. Lo único que encontré en esta ocasión fue esta figura FlexStream de DC y vamos a llevarlo al verificador para saber si se encuentra en liquidación. Vamos a checarlo a ver en qué precio pasa. Y se encuentra en su última liquidación con un precio de 13 pesos. Si tuvimos suerte quizá no sea el gran artículo, pero sí encontramos algo en liquidación dentro de las lavadoras. Y ahora este Ecto 1 de Kenner fue el único que encontré en la tienda. Y efectivamente se encuentra apenas en su primer proceso de liquidación, probablemente por eso lo dejaron. Aunque sigue siendo muy buen precio con respecto a su precio original, que es de entre 1000 a 1500 pesos. Pero entiendo por qué lo dejaron, esperaban a que bajara aún más de precio. No planeaba llevarme nada el día de hoy, pero esta figura de Chazán vale lo mismo que unos Chetos, así que tuve que comprarla. Aquí pueden ver que efectivamente solo voy a pagar 13 pesos por esta figura. También pueden encontrar artículos que ya se encuentran en liquidación a pesar de que no tienen una terminación 03, 02 o 01. Como estas muñecas LOL Remix que normalmente cuestan entre 500 y 600 pesos y por ahora se encuentran etiquetadas con un precio de 231 sin terminación. En ocasiones pueden encontrar etiquetas como estas en los carros de servicio de los empleados. Y son etiquetas que deberían de colocar en los artículos, pero no lo hacen para que ustedes no sepan que se encuentran en liquidación. Aquí pueden comprobar lo que les mencionaba hace un momento, que hay juguetes que ya se encuentran en su cuarto proceso de liquidación. Como la figura de Beast Wars de Transformers que les mencioné que ya se encontraba en 178 pesos 01. Y miren lo que me encontré aquí amigos, no sé si lo alcancen a ver o a distinguir, pero vean. Es un juguete de Fisher Price de los que bajaron de precio que se encuentran en liquidación. Y los empleados cada vez buscan escondites más fuera de lugar para que nosotros no podamos alcanzar estos artículos. Hasta donde tuvieron que ponerlo esta vez no les bastó con los copetes o las partes más altas de los anaqueles, sino que tuvieron que subirlo hasta el techo para que definitivamente nadie pudiera alcanzarlo. Disculpe, ¿usted es la encargada de juguetería? Me interesa saber si me pueden bajar ese juguete que tienen hasta allá arriba. Hasta allá donde están las tuberías. Dios mío, quiero que se digan al canto hasta allá. No, no, usted. No sé que nos desvió hasta allá arriba. Pero lo pueden bajar, ¿no? Pero no se preocupen porque para eso está liquidahorros, para bajar los artículos aunque se encuentren en el techo. Así que tuve que pedir que me lo bajaran y después de aproximadamente media hora accedieron a hacerlo. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. Perdón por la molestia, ¿eh? No, te preocupes. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Vamos a dejar esto para una segunda parte. Pero como siempre espero que les haya gustado este video y que les haya sido de utilidad. Ya saben que les mando un saludo a cada uno de ustedes y nos vemos hasta dentro de un nuevo video. ¡Gracias!